Estamos de regreso, Música por Fortuna, está con nosotros Marta Salinas, una cantautora leonesa, pues de corto yo diría muy existencial, ¿no? En tus canciones, en la música que tú compones. Y bueno, con mucho éxito en varios lugares de la ciudad, en muchos espacios aquí de la escena musical de León. Marta, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes que me invitaron, yo feliz de venir. Bueno, platícanos un poco de ti antes de escucharte, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo empiezas? ¿Qué tan complicado es ser músico y profesionalmente hacerlo en esta ciudad? Empecé hace ya un ratito, como en el 99 más o menos, tengo dos tíos que son músicos, un tío y un primo. Entonces, en mi casa ya había como instrumentos, ¿no? Entonces, yo como que no era tan... me encantaba cantar, pero no tenía tanto como el contacto con los instrumentos. Entonces, un día empecé a ir como a descubrir lo que tenía. ¿Tenías oído música? Pero yo no sabía, ¿no? Yo dije, ¿quién sabe qué es eso? Pero en ese entonado, digo, porque a ellos no se nos da. Sí, y empecé a escribir más o menos pegadito en cuanto empecé a cantar, bueno, a hacerlo ya un poco más en forma. Me invitan a ser parte de varios grupos en ese entonces. Pero ya también componías. Ya escribía, sí. ¿También te gustaba eso? De hecho, hice un grupo que se llamaba Luna Negra y yo dije, pues voy a hacer una canción que se llame Como el Grupo. Y me salió, a la gente le gustó y yo decía, ¿sí? ¿Les gusta? No creo que esté tan buena. Empecé a escribir y ya más o menos como en el 2002 hice una de mis canciones que me piden mucho que sea más sol. Y así fue como entré en este mundo de la música. ¿Qué tan complicado es? Yo creo que es un poco... Pero en el 99 estabas muy joven. Sí. ¿No? Sí, era muy, muy, muy pequeña. Y ya estaba, gracias a Dios, nos... ¿Ayudaba un poco esto de que la familia hubiera gente que se dedicara a la música? No. Y de hecho nunca lo dije. Porque era como de... Mi tío y mi primo son como muy conocidos. Entonces era de, ¿qué tal si no lo hago bien? Nada más... Los quemo. Ah, sí, nada más me van a odiar. Bueno, seguimos platicando, pero te escuchamos. Perfecto. ¿Qué vas a cantar? Les voy a cantar una de mis canciones que se llama Vengo a despedirme de ti, que en lo personal es como de mis favoritas. ¿Nueva o no tanto? Es nueva, bueno, tal vez un año más o menos. Porque hay que decir que Marta tiene varios discos ya. Sí, estoy sacando el sexto disco y ya voy a grabar el séptimo. ¿Y esta canción aparece en cuál? En el séptimo. ¿En el nuevo? Ajá. Ah, bueno, entonces es casi un estreno, digamos, en televisión por internet. Bueno, adelante. Gracias. Yo vengo a despedirme de ti. A no llamarte a no llamarte ni tampoco huir, ni a lastimarte por lo que un día sentí, pero no puedo, ya no puedo por mí. No tengo decidida seguir, no fracasaste ni tampoco mentir, cuando jurabas te quería para mí. Hasta el instante de mí, hasta el instante de mi último existir. Y hoy, hoy, hoy ya no hay más. Y hoy, hoy ya no hay más. Y hoy, hoy te vas. ¿Cómo permitirme seguir si no arriesgaste ni dejaste fluir? No caminaste muchos días junto a mí, ni por amarme ahora me tocó partir. Escuchando una historia aprendí a no aferrarme algo que no es para mí, que nunca es tarde ni es tan malo sufrir. Cuando entregaste el alma en cada día, hoy, 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 hoy ya no hay más. Y hoy, te vas, y 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 hoy, hoy ya no hay más. Y hoy, te vas. ¿Cómo permitirme seguir si no arriesgaste ni dejaste fluir? No caminaste muchos días junto a mí, ni por amarme ahora me tocó partir. Escuchando una historia aprendí a no aferrarme algo que no es para mí, que nunca es tarde ni es tan malo sufrir. Cuando entregaste el alma en cada día, hoy, 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 hoy. Hoy ya no hay más Hoy te vas, te vas, te vas, te vas Hoy ya no hay más Hoy te vas Y hoy vengo a despedirme de ti Algo así ¿Con quién te identificas como compositor? ¿A quién te gustaba? ¿A quién te influye? Híjole, yo creo que a mí me marcó mucho Elie Guerra Muchísimo en toda mi vida Me encantó Sí, y por ejemplo Siempre me preguntan cuál es mi canción favorita Y yo siempre digo que es una que se llama Este... ¿Por qué tendría que llorar por ti de Elie Guerra? Me gusta muchísimo El contenido, ¿no? Cómo maneja, cómo los sentimientos Es como el de Sí estoy mal, pero voy a estar bien Es como balada rock Pero aparte en este tono muy íntimo Muy... Sí ¿Biográficas o no biográficas tus canciones? De todo tengo De todo Sí, tengo... Y normalmente me gusta más hacerlo como algo propio Algo... Una experiencia propia, ¿no? Y dices que empezaste con un grupo Y ahora ya cantas tú sola Sí, ya tengo más de... No sé, tal vez unos 10 años Que... Los grupos como... Estábamos tocando... Éramos como un grupo de rock pop Entonces estábamos en barecitos y así Pero eso sí me abrió muchísimo las puertas, ¿no? Porque... Tú eras la vocalista Ajá Sí, me abrió muchísimo Y me dio muchas tablas Porque era... Más tu voz es... A mí me encanta tu voz Muchas gracias Tiene una tesitura muy padre, muy especial Muchas gracias A veces creo que... Que sí es como... Como... Cuando yo estaba chica Que empecé a cantar Yo creo que no muchos apostaban como por mí, ¿no? Porque mi voz era un poco... Pues sí, diferente Entonces, este... Los vibratos y cosas así Pues ahora creo que es el... El sello característico Exacto Y aparte de León ¿Cómo te ven otras partes? Ahorita estoy tocando Voy... Esta semana voy para Salamanca Ahí ya tengo un café que... Donde voy y gracias a Dios siempre me va muy bien Este... Voy... Aquí estoy en León Para la próxima semana El 13 estoy en... ¿Puedo decir el nombre? Sí, todo En la Casa del Viento Y... Es más, a eso venías, ¿no? Además, anunciar tus recitales ¿Estás en la Casa del Viento esta semana? ¿En Semana Santa? Ajá El día 13 de abril Estoy... Es jueves Es jueves, sí Ajá Y este viernes estoy en Salamanca En... Peña San Román se llama Muy bien Y ahí ando La Ciudad de México complicada para cantar allá Mucha competencia ¿Qué pasó? ¿Ha sido? Sí Fui hace como unos tres años Fui y toqué allá en el Teatro Jorge Negrete Me fue muy bien Pero no he tenido la oportunidad de regresar De hecho, sí tengo ahí como varias... Tengo dos invitaciones que no he podido como cerrar Pero pues voy a ir a ver qué tal ¿Y canciones tuyas que haya interpretado otra gente? No, pero me encantaría Sí, sí, me gustaría muchísimo De hecho, creo que estaba pensando el otro día Que quiero como empezar a escribir para personas Como viéndome en ellos Y tengo también algunas amigas aquí en León Que hemos estado platicando sobre Que ellas quisieran hacer un cover Y pues yo feliz He hecho varias canciones para otras personas O sea, nos apoyamos Hacemos como la historia juntos Yo la voy armando Y trabajo con algunas personas Pero luego hay una crisis de creación Ahí con los éxitos comerciales Sí Que de repente les haría bien apoyarse en gente como tú Yo estaría feliz de andar por todos lados Y que a la gente le gustara mi música Y que esto pueda seguir como fluyendo Y llegando a donde tenga que llegar Y pues yo feliz de andar Ya fui a Tepozotlán También fui hace muy poco Y la gente se quedó muy contenta A lo mejor voy, regreso pronto Aquí ya tienes fans en León Ya tengo bastante... Algunas personas que me siguen, sí Y muy feliz Tus discos, si alguien se interesara ¿Cómo te contacta? ¿Qué hace? ¿Dónde están a la venta? Pues los vendo solamente en los eventos En los conciertos que tengo Pero tengo mi Facebook Estoy como en todos lados Estoy como Marta Salinas Y ahí me pueden contactar Y hacemos cita O les paso las fechas Y ahí pueden estar Cántanos algo más, Marta Por favor, lo que tú quieres Claro que sí Les voy a cantar Nuevo viejo Esta canción que me piden mucho Es como una canción como muy de dolor Como un grito A ver si les gusta Si no, por lo menos nos impresiona Gracias Hoy voy a contar A cantar la historia que me hizo mal Fue un amor que casi me llega a matar No era luz, solo era soledad Y falsidad Me quería atrapar Me quería tener sola su voluntad No quería que nadie me viera volar Es por eso que no hay marcha atrás No quiero más No quiero más Ya no te quiero hablar Ni te quiero tener No, ay, no Déjame Porque ya no quiero ni volverte a ver Ya no hay más noches ni un roce de mi piel Ya no te quiero hablar Ni te quiero tener No, ay, no No quiero beber No quiero temerle al karma Por mi ayer Por mi ayer No quiero cargarme un trozo De tu ser Tu recuerdo es algo Que borré Yo ya pagué Hoy voy a rezar Porque no vuelva Porque no vuelva a toparte nunca más Porque un día alguien pueda soportar Tus desplantes, tu ego Sin piedad Lo pagarás Hoy Hoy Ya no Hoy no Hoy no Ya no Déjame Porque ya no quiero ni volverte a ver Ya no hay más noches ni un roce de mi piel Ya no te quiero hablar ni te quiero tener No, ay, no No, oh Déjame Porque ya no quiero ni volverte a ver Ya no hay más noches ni un roce de mi piel Ya no te quiero hablar ni te quiero tener No, ay, no 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 Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Un poco como la música, me recuerda cierto tono flamenco, ¿no? ¿Sí? Esa canción, no sé por qué nació realmente, porque fue como de esas veces que he hecho una canción y yo grito. Y digo, sí me gusta, sí me gusta, me gusta lo que quedó, ¿no? ¿Qué es primero, la letra o la música o es al mismo tiempo? Yo tengo algo muy raro, porque creo que no todo el mundo hace eso. Normalmente hacen la música y a la música le... No, primero hacen la letra y a la letra le ponen música. O tomas letra de otros también, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué es más común? Musicalizar poemas o textos. Es correcto. Y yo no, yo hago primero la música y a la música le pongo letra. Le acomodas palabras. Muy bien. Es mi manera de... Muy bien, Marta. Oye, ¿dónde vas a estar después de estos dos lugares, Salamanca y aquí en León, la Casa del Viento, en Semana Santa? Ahorita nada más tengo esas dos, voy para Agos Calientes, ya nada más estoy cerrando fechas y yo creo que otra vez en Casa del Viento, algo así. Todo lo pones en tu página de Facebook. Sí, todo está ahí. Que te quieras seguir ahí que lo vea. Sí, claro, en todos lados estoy con Marta Salinas, YouTube, Facebook y todo, todo lo tengo así. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Por venir y compartir tu música con nosotros. Muy feliz de venir, las veces que sea necesario. Sí, pronto te invitamos otra vez. Gracias. Cuando salga el disco. Perfecto. El séptimo, ¿te parece? Ok. O antes si es necesario, ya nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Marta Salinas, cantante leonesa, compositora también, usted la puede encontrar en su página de Facebook y también en los lugares donde suele haber música en vivo por aquí y ahí se enterará. Vamos a, creo que es el enlace telefónico con Carlos Álvarez Flores.